Una iniciativa que se hace hace varios años y que bueno, estamos orgullosos porque viene creciendo la cantidad de chicos que se van sumando, que van accediendo a este beneficio y bueno, y aparte que nos acompañan después en el evento, en este momento, viste, de diversión, de juego y eso está bueno, que además de acceder al kit puedan venir y acompañarnos en el evento, en sí. Bien. Ya desde hace unos años también se busca esta propuesta lúdica, recreativa, antes de la entrega del kit. Sí, totalmente, sí. Se empezó hace ya algunos años tratar de no solamente hacer la entrega del kit, antes que se hacía solamente eso, sino que brindar, digamos, una obra de teatro, bueno, en este caso una obra de títeres con una enseñanza para los chicos. Bueno, el contenido del kit más o menos, no te vamos a pedir lujo de detalle, pero más o menos. Y el contenido son las cosas básicas que necesitan los chicos para comenzar el primer grado y bueno, además de eso van a recibir el Mutualito, que es un libro para hacer, que le llamamos nosotros, que hace también varios años que está hecho y la propuesta es que contiene, digamos, los valores del mutualismo para que puedan ser compartidos en familia, digamos, y los puedan tratar entre ellos, digamos. Y además este año también se agregó como una sorpresa, un memotest, que es algo que los va a ayudar a ellos a aprender jugando las señales del tránsito, en este caso. Bien. ¿Y qué cantidad de kits se entregaron hoy aproximadamente? Bueno, acá se entregaron 83 kits y bueno, también se hizo esta promo en Galvez, que se entregaron más o menos la misma cantidad y después también en Crespo y en Santa Fe, que es donde llegamos con nuestra tarjeta Mutual. Es una propuesta que siempre va, imagino, va a quedar permanente tras los años, ¿no? Yo creo que sí, porque al ver que la gente nos acompaña y la verdad es la Mutual hace ya mucho tiempo que se está ocupando de la educación y el desarrollo social y bueno, y trabajamos a diario para concretar eso, así que sí. Bueno, para los niños que arrancan está el tema de los kits escolares y después ya en el 2022 el tema de la propuesta que hicieron para que los chicos hagan los talleres y demás para, bueno, orientarlos un poco a aquellos que terminan, estos son los que comienzan, los que terminan, ¿no?, con este proyecto que hicieron para que también puedan elegir sus carreras. Sí, sí, eso también es una iniciativa relacionada a la educación y bueno, también la Mutual está trabajando en becas para los chicos de San Carlos y bueno, el año que viene la intención es también largar con estudiantes de Galvez y así sucesivamente con estudiantes de las localidades donde estamos presentes, donde se le da un apoyo importante económico para los chicos que empiezan a estudiar. ¿Esta propuesta se hace solamente en San Carlos o también en Galvez? La propuesta de becas hoy en día es en San Carlos con la idea de replicarla en las localidades donde tenemos sucursales. ¿Y la de Kitts? La de Kitts, no, como dije antes, es también en las otras sucursales. En Galvez se entregaron aproximadamente la misma cantidad que acá y también, bueno, hubo entrega en Crespo y en Santa Fe.